perfecto bueno no parece una mar de los un mar de de los recuerdos un momento no es un arcade quien está aquí ya están hay alguien ahí no hay forma y ahora están y ya están aquí hay dos de ustedes que están haciendo aquí jugando un videojuego vaya vaya que no se note los cameos de los arcades o algo por el estilo deja de molestarme soy libre de hacer lo que quiera tú eres realmente jonathan si soy yo yo soy jonathan un estudiante de san hermelin si no me crees te contaré mi estatura peso y tipos de comida que me gusta yo soy tu conozco todo sobre ti qué he hecho con qué qué clase de persona soy qué persona que hace hecho qué clase persona eres lo sé todo jonathan ella todavía vive aquí dame una mano jonathan ella todavía no va a vivir ven o serás muerto también hey jonathan los monstruos están justo a la vuelta de la esquina tú ayudaste a esa pobre enfermera sin un sin venderte por un segundo arriesgaste tu vida momento flashback hay momentos flashback tenemos suficientes hemos tenido suficiente no más muertes nadie quiere morir correcto cuando capturemos a guido después ayudaremos al doctor su elección de salvar al doctor nicolás peso más que matar a guido jonathan te haré una chance de vivir cuál crees que es mejor mis bellas pinturas o las pinturas de marie contéstame honestamente te mantuviste fiel a tus creencias aunque tu vida estuviera en peligro es algo que no puedo hacer fácilmente con facilidad con calma pero suena como la mamá de marie no no sabemos por qué se ve así pero si es la mamá de si es realmente su mamá jonathan no pelees con ella tú estabas consciente de la responsabilidad que era esto era falso has tenido la habilidad de saber que esto de saber de ver la verdad a través de lo falso juzgaste que no será no sólo con no juzgaste no sólo con sus ojos sino con tu corazón como bien bien hecho muy bien bien hecho joven no ha oído tu respuesta porque debes vivir este hombre el alma de ese hombre estaba enferma y perdida pero le diste un lugar en la en el alma de ese hombre porque tu propia alma es era como como tú está contigo jonathan tú crees que tú crees así no tú piensas que soy terrible tu elección es correcta de hacer eso de hacerlo es fácil huir de los problemas pero pronto o tarde tarde o temprano ellos te atraparán que harías entonces ahora sabes que soy tu yo interno yo soy tú tú eres yo somos uno pero no sólo uno en tu corazón vive miles de tú diez de miles de tú de ti algo que de ti está dentro esperando para cambiar y emerger y llegar a ser tú pero eso no va a ser siempre posible tu verdadero ser coincide con tu cuerpo como un guante es prueba de que estás muy bien establecido aquí toma esto tú y tus amigos pueden usarlo esto es su potencial está lleno de potencial es la llave para desbloquear la fuerte persona sellada en tu corazón ve a enseñárselo a igor y él sabrá qué hacer recuerda este yo es el mismo es el mismo que tú si grabas esto en tu corazón nadie podrá derrotarte ya eres realmente fuerte y ya tenemos la bachan much flower full of water trifocals al gol en y listo ya hemos conseguido vamos a mirar que fue luego un nuevo juego de aclus gozo on fight se ve cool interesting que pasa bueno así que no solo soy yo todos tenemos nuestros seres muchos seres y listo vamos a explorar una vez más y si no hay nada más que explorar los dejaremos por ahí bueno si, los dejaremos por ahí si no hay nada más que explorar bueno no era como esperaba pero bueno estoy contento de haber explorado y ya hemos conseguido todos los objetos totem que necesitamos y tenemos a Jaska vamos a ver vamos a ver si funciona no 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 lo acaba de una fallaste fallaste eliminado y listo eliminado eliminado vamos a seguir explorando a ver si eso es todo o hay un mar de la conciencia si bueno después de todo no venimos solo por los objetos totem si no ah ataques sorpresa claro que si wow que demonios tan extraños es para reflejar lo físico estuve a punto de de caer mort dead para ellos y guzmor para este a ver si no nos refleja no locura este locura muy bien trataré de no presionar wow este es bueno está claro que este no sirve vamos a mesmerizar y vamos a usarlo vamos a cambiar al menos para que para curar no 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 afecta y vamos a cambiar dije cambiar ah y vamos a curar a todos cambia de persona wow este dragón es cíclope parece cíclope no es cíclope los exmen si creyeron eso vamos a ver ah no le afecta el fin el multi fin no le afecta vamos a ver si ese ataque le afecta o absorbe si le afecta intentemos con el viento si con el tornado eliminado y listo para axe vamos a ver si podemos si luego podemos equiparle a a mar esa arma y listo tengo a loki al nivel 5 a 5 y al sucubus a 6 y vamos al al sótano supongo que es el sótano 9 wow y si no por nada es el mar de la conciencia vamos a entrar acá wow que interesante pero mira esos gráficos y no nos llaman el mar de la conciencia por nada wow y ahí está la maris real te encontré lo encontré encontré mi verdadero yo wow es maris real es tímida espera un minuto planeas huir no hay más lugares para huir esas incontables burbujas representan a la conciencia de la gente la conciencia de la gente son solo esas burbujas del mar se supone que no se supone que no se supone que no se supone que no iba a nacer si hubiera nacido primera mi vida podría ser diferente para no quiero oír alguna palabra viniendo de ti tratas de cambiar las cosas que piensas que es que has hecho o solo lloraste en tu alcoba quiero intercambiar lugares contigo Mark Nate Alana y Jonathan estoy viendo que lo que podrías lo que no podrías hacer hace que pienses que aquí no hay nada que puedas hacer puedes destruir que destruirá todos es tu te hará sentir bien en tu corazón no voy a huir nunca más voy a cambiar mi estoy en un cambio de mi vida arreglaré todos mis propios errores lleva esto con ustedes esto te ayudará a entrar al mundo de al mundo de donde está Pandora no quiero que Jonathan me vea así y tenemos el compacto azul lo suponía rojo verde azul típico dice dije algo correcto lo dije correcto lo dije bien tengo que empezar a creer en mi misma ahora regresemos con los demás vamos a ver si podemos explorar más o no creo que sí y vamos a dejarlo por ahí y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este video tampoco se olviden de suscribirse si todavía no lo están y tampoco se olviden activar la campanita tampoco se olviden de seguirme por las redes sociales y por qué no unirse a la comunidad de Discord y con esto me despido nos vemos la próxima a la misma hora y en el mismo canal ¡Gracias!